hola qué tal amigos cómo están continuamos trabajando con las hibridaciones del nitrógeno y esta vez vamos a trabajar con la hibridación sp2 bien la hibridación sp2 ocurre cuando la hibridación es sólo con 2s y 2px y 2py o sea que ahora yo no voy a tener como antes que la hibridación va a ser con px py y pz sino que es con con esta con 2 hasta 2py y ahora vamos a tener que esto sería sp2 entonces el ángulo era de 90 grados ahora va a cambiar a 122 y explicaremos más adelante por qué entonces la hibridación ocurre solamente con px y py por lo que la forma va a ser plana igual que la sp2 del carbono quedándome ahora un orbital p libre que es ese que me va a formar el enlace pi para dar lugar a un doble enlace recuerden que la sp2 es de doble enlace la sp3 enlaces sencillos y la sp enlace strip entonces vamos a hacer la figura la figura supongo que están viendo la hibridación sp2 porque ya han visto la hibridación sp2 hibridación sp2 del nitrógeno porque ya han visto la hibridación sp2 del carbono porque es la misma forma tú vas a dibujar tu nitrógeno y como la forma es trigonal plana vas a tener un lóbulo para acá uno para acá y el otro para acá entonces qué pasa que cada lóbulo de esto es uno de estos que está aquí el orbital p como no está no sufrió hibridación va a tener su forma natural que es así y él tiene o posee un electrón y esa es la hibridación sp2 del nitrógeno ahora qué pasa porque el ángulo de 122 esto ocurre al igual que él en el vídeo anterior porque este par de este par de electrones crea una repulsión hacia esos orbitales que están acá o hacia los electrones que están acá creando una fuerza de repulsión y haciendo que este ángulo sea más grande que en vez de 120 como es el caso de la sp2 del carbono ahora aumente a 122 pues aquí voy a tener 122 también y la diferencia entre 360 menos 122 menos 122 entonces este lado va a ser 116 grados entonces si sumamos nos da 360 entonces recuerden que esa figura es como que si la vemos desde arriba desde p vamos a tener un punto que este sería p y hacia los lados vamos a tener un lóbulo acá otro aquí y otro aquí y otro aquí entonces como que esa figura esté circunscrita en una circunferencia entonces imaginemos que es una circunferencia aquí tenemos nuestros dos electrones aquí otro y aquí otro y el otro electrón se encuentra aquí en el medio en p porque lo estamos viendo desde arriba y vamos a verlo plano entonces vamos a hacer un ejemplo sobre una hibridación sobre un compuesto que tengamos que usar esa hibridación por ejemplo tenemos este entonces que tú hace primero tú y primero identifica el tipo de hibridación ese carbono tiene hibridación sp2 y este nitrógeno y este nitrógeno hibridación sp2 también los dos como tienen hibridación sp2 van a tener la misma forma que este trigonal plano por lo que yo voy a tener lo siguiente voy a dibujar el carbono ya ustedes han visto la hibridación sp2 del carbono que es que es la misma tenemos el carbono y vamos a tener un enlace sigma carbono nitrógeno y este nitrógeno va a tener la misma forma que este carbono por lo que va a tener un lóbulo para acá y otro para acá ahora vamos a dibujar el enlace pi el enlace pi recuerden que es con el orbital que nos queda libre entonces dibujamos ahora nuestro enlace pi recuerden que aquí yo voy a tener un lóbulo un orbital p y aquí otro orbital p y este será mi enlace pi y cada uno posee un electrón ahora los electrones que posee el carbono son los siguientes aquí tengo dos electrones y esto es porque tenemos también un electrón que es aportado o compartido con el hidrógeno y aquí tenemos otro hidrógeno mientras que del otro lado solamente tengo un hidrógeno y de este lado vamos a tener el par de electrones del nitrógeno que es el que crea la repulsión hacia los demás enlaces que tenemos aquí entonces si verificamos cuáles son los tipos de enlace tenemos que este es el pi este es un enlace carbono carbono nitrógeno los dos son del P por lo que es un enlace sigma este también es sigma y este también es sigma este ya habíamos dicho que es sigma y este también es sigma por lo que las características de la hibridación sp2 del nitrógeno son las siguientes tiene forma trigonal plano posee ángulo de enlace 122 y posee 3 sigma y un pi recuerden que eso se evalúa solamente para uno de los átomos y como estamos hablando del nitrógeno usamos la del nitrógeno bien hasta aquí fue todo no olviden ver el próximo vídeo sobre la hibridación sp del nitrógeno